Música Artesanías para la paz, la memoria y la verdad Jóvenes trabajando para cambiar la sociedad Valorar la diferencia, abrazar la diversidad Todos construimos el arte de la verdad Artesanías para la paz, la memoria y la verdad Jóvenes trabajando para... Nuestro Carmen de Chucurí es el mayor productor de cacao Esa es la mayor verdad También el aguacate También nuestra serranía que es súper gigante Es algo que es... Tenemos como el 50% de la serranía El Carmen de Chucurí Entonces eso es algo súper fenomenal para nosotros Creo que en el Carmen de Chucurí estamos enamorados del arte Y sabemos que nos puede ayudar a transformar A seguir avanzando Con el color del cacao y el sabor del chocolate Llegamos al Carmen de Chucurí En la provincia de los Yariguíes en Santander Allí Artesanías para la paz, la memoria y la verdad Se encontró con los niños, niñas, adolescentes Jóvenes y también artistas del municipio Que reflexionaron en torno a su verdad Y comprendieron la importancia de esta y del legado de la Comisión de la Verdad Para todos y para todas Inspirados en estos saberes Decidieron a través de la danza, la música, la pintura Y otras expresiones artísticas Multiplicar el valor de la verdad, de la paz y de la memoria Para toda su comunidad Para mí representa algo muy importante y fundamental para todos los carmeleños Es un patrimonio en el cual nosotros podemos Cualquier persona que venga a conocer nuestro municipio, nuestro pueblo Puede tener la oportunidad de poder tomarse, aunque sea una foto Mirar ese bonito talento que tiene cada uno de los que aportaron para este lindo mural Entonces pienso que esto aporta demasiadas cosas Y esto genera un impacto súper importante a los visitantes para nuestro municipio Convencidos de que el arte en cualquiera de sus manifestaciones Es la mejor forma de hacer catarsis, de sanar esas cicatrices del pasado violento Entonces le apuntamos y le seguiremos apuntando En la mejor de las formas para articular con la educación Y así poder llevar más formación artística a los niños, a los jóvenes A los adolescentes especialmente de la parte rural del municipio Yo le apuesto a la verdad Yo como Carol A que los niños y jóvenes Crezcan y aprendan de mí De lo que yo sé Y de lo que yo puedo aportarle a esta comunidad A esos niños que van creciendo día a día Es lo fundamental que yo puedo aportarles Desde mi conocimiento, desde mi profesionalismo Artesanías para la paz, la memoria y la verdad Jóvenes trabajando para cambiar la sociedad Valorar la diferencia, abrazar la diversidad Todos construimos el arte de la verdad Artesanías para la paz, la memoria y la verdad Jóvenes trabajando para cambiar la sociedad Valorar la diferencia, abrazar la diversidad Todos construimos el arte de la verdad Artesanías para la paz, la memoria y la verdad Jóvenes trabajando para cambiar la sociedad Valorar la diferencia, abrazar la diversidad Todos construimos el arte de la verdad Artesanías para la paz, la memoria y la verdad Jóvenes trabajando para cambiar la sociedad Valorar la diferencia, abrazar la diversidad Todos construimos el arte de la verdad